se acerca el régimen columna de diego aralgo se entiende por régimen el sistema político que rige a una nación desde el inicio de la república colombia ha tenido un régimen democrático presidencialista con participación y control del congreso los organismos de vigilancia así como las cortes judiciales que soportan la institucionalidad de la nación del pasado siglo a esta época sólo una vez se ha visto interrumpida la democracia por un régimen dictatorial entre 1953 a 1956 de resto en mayor o menor proporción el país se ha desarrollado bajo un régimen de democracia liberal con aciertos y errores de igual manera en estos dos siglos se ha estructurado una organización política a través de los dos partidos tradicionales liberal y conservador a más de otros recientes partidos alternativos colombia ha soportado la amenaza permanente de grupos guerrilleros adoctrinados ideológicamente asimismo para militares organizaciones delincuenciales y narcotraficantes que han buscado la desestabilización del país con el fin de consolidar sus operaciones ilegales sólo en el presente siglo se ha experimentado un nuevo gobierno proveniente de una amalgama de partidos de izquierda populista bajo un solo título pacto histórico carente de experiencia administrativa responsable ya que no se trata de una propuesta socialdemócrata sino de una mezcla ideológica que viene del manido e inútil marxismo fracaso total de muchos países también de ex guerrilleros pues el gobernante actual es producto de ser un guerrillero que empuñó armas haciendo tránsito a la política con delirio de grandeza y firme propósito de implantar un régimen totalitario que le permita mantenerse en el poder y para ello lo más indicado es debilitar las instituciones democráticas asegurar el control económico apoderarse del dinero de la salud y las pensiones regular directamente el banco la república poner a las fuerzas militares bajo su mando garantizando la lealtad con esto y mucho más está conformando ejércitos y colectivos civiles uniformados pagados por el gobierno como la guardia campesina con 1.200 efectivos armados de serbatanas de igual manera el afán de pagar a 100.000 jóvenes dice que para no delinquir lo cual deja ver un direccionamiento como el de la famosa primera línea que ya ha demostrado su capacidad rebotosa y delictiva como ha sido en las marchas y últimamente con la retención indebida de los magistrados de la corte suprema de justicia todo lo anterior presagia el advenimiento de un régimen totalitario que es el sueño del actual presidente aun con las torpezas improvisaciones folclorismo despilparos y estupideces de este gobierno no se deben pasar por alto las intenciones que asoman y si los partidos políticos tanto los adscritos al gobierno los independientes y opositores dentro de sus facultades constitucionales no garantizan el poder democrático establecido en la carta y si la institución militar y la justicia no protegen el estado de derecho y conservan el orden público permitiendo que los delincuentes tomen fuerza de estado colombia en estos dos años que le restan del actual mandato podría entrar a ser víctima de un régimen falaz que traerá enormes consecuencias y grandes arrepentimientos ojalá esté equivocado y que en el 2026 cambia la historia para así poder seguir viviendo en el país que merecen los colombianos pero mucho ojo se acerca el régimen